Sin jueces independientes no hay Estado de Derecho y decir que no hay Estado de Derecho es decir que no puede existir Estado de Derecho no se trata de una cuestión de mayor o menor calidad en el Estado de Derecho Un proceso como es el de selección y nombramiento de altos cargos judiciales en este caso en la República de Guatemala pues aconseja que no solamente los operadores jurídicos sino la ciudadanía la sociedad civil esté muy atenta a un proceso de estas características Las razones no por obvias no deben dejar de expresarse Sin lugar a dudas estamos hablando de un poder del Estado Los tribunales son la garantía última de los derechos de los ciudadanos La justicia es un derecho de la ciudadanía por eso la ciudadanía, la sociedad debe estar atenta a esos procesos Mi experiencia como juez más de 32 años en la carrera judicial ininterrumpidamente y habiendo tenido oportunidad como coordinador nacional de la cumbre judicial iberoamericana y también mis estancias en Europa me han permitido conocer, contrastar y testar que es posible y así se han recogido en textos de la Unión Europea e Iberoamericanos establecer estándares mínimos para llevar a cabo unos procesos de selección de altos cargos judiciales que garanticen la idoneidad, que se garantice la capacidad, el mérito de quienes van a ser elegidos y sobre todo, lo que es fundamental, que garantice el ejercicio independiente de una alta función como es la jurisdiccional Y esos estándares mínimos se derivan fundamentalmente en dos aspectos Por una parte, si lo aplicamos al caso de Guatemala observamos que son dos los momentos los que se producen en la selección y nombramiento Hay una primera fase de postulación donde trabajan las comisiones de postulación y una segunda fase que es la propia del nombramiento que lo hará el Congreso o la Corte Suprema en el caso de magistrados de apelación El proceso es complejo, quizás sobre el papel es un procedimiento más Hay que respetar la soberanía nacional en estos casos, es decir, como lo establece la ley pero aconseja hacer una profunda reflexión Las comisiones de postulación deben estar integradas por personas cualificadas que conozcan y que sepan valorar y pormenorizar detalladamente explicando por qué están designando como candidatos a unos y no a otros Y eso exige un estudio intenso, riguroso, conocedor de los curriculum de las trayectorias profesionales, de las valías personales de quienes se están postulando como candidatos Con mayor razón cuando se trata de candidatos o los 26 postulantes que finalmente deben salir para los 13 puestos finales en la Corte Suprema de Justicia El rigor, la excelencia, debe traducirse en datos concretos, en circunstancias concretas Y creo que ese es el nivel de exigencia que la ciudadanía, que la sociedad que un Estado no se puede permitir que no estén los mejores en la carrera judicial Y para eso, evidentemente, el trabajo que deben llevar a cabo las comisiones de postulación insisto, tiene que ser un trabajo riguroso Deben explicarse bien las circunstancias que derivan o que acreditan los méritos de los candidatos Y en esos estándares mínimos de los que yo hablaba con respecto a la Unión Europea o Iberoamérica Se dice con mucha claridad que la igualdad, el mérito y la capacidad es la guía, la hoja de ruta para elegir a esos candidatos en puestos judiciales Pero también los órganos que deben designarlos deben ser órganos independientes En las comisiones de postulación, si nos estamos refiriendo a ellas las comisiones de postulación, pues, deben ser independientes y deben trabajar con mucho rigor y se les debe exigir responsabilidad El Congreso, que es finalmente el que va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Las recomendaciones de los Consejos Europeos de Justicia, que integra más de 17 países de la Unión Europea Han establecido que esos organismos, esos órganos de selección y de designación de jueces Si es el Congreso, si es el Jefe del Estado, quien tenga que ser debe tener la facultad también para denegar y declinar el nombramiento de los candidatos propuestos si no acreditan la idoneidad o las capacidades Pero tiene que hacerlo de manera motivada La motivación es una exigencia fundamental tanto en las comisiones de postulación como en la designación por parte del Congreso o en su caso de la Corte Suprema de Justicia Y ese es el gran reto, el gran desafío que se produce en estos procesos de selección que evidentemente tiene ciertas incidencias o cuenta con precedentes históricos en decisiones de la Corte de Constitucionalidad que ha interpretado la Constitución y ha hecho una interpretación de la Ley de Carrera de una manera muy concreta, muy determinada y que se ponen de nuevo a prueba Y son aspectos fundamentales son aspectos esenciales que conciernen a la ciudadanía La ciudadanía vota a sus legisladores en las elecciones generales intervienen en las elecciones municipales con su voto pero parece que el Poder Judicial le resulta mucho más ajeno La sociedad cuando los procedimientos de selección no eligen a los más adecuados o a los más idóneos pues debe despertar el interés porque quien va a velar por sus derechos en los tribunales son esos jueces que son elegidos en los procesos de selección y nombramiento de jueces En la justicia los jueces deben ser los mejores servidores públicos los más altos funcionarios públicos y deben establecerse estímulos, incentivos de manera constructiva, positiva para que estén los mejores Lo que dice la Constitución los más honorables los juristas de más reconocido prestigio Ese es un reto al que no se debe rendir la ciudadanía ni mucho menos un Estado porque un Estado sin jueces independientes insisto, no es Estado de Derecho ni siquiera se puede hablar de menos calidad de Estado de Derecho no existe como Estado de Derecho que incluye la obra de Derecho para las det Portugía y la leyenda y la leyenda de PEPEDER y la leyenda de PEDER por la leyenda